Señores, completamente oficial, Juan Silva, como lo dije hace una semana, se entregó, hizo lo mismo que Bruno Pacheco y aquí te enteraste primero en Amanecer Libertario. ¿Se acuerdan que yo les dije que en Twitter se comenta absolutamente todo lo que pasa tras bambalinas? Se comenta por ahí, lo filtran por alguna que otra cuenta, pero como yo no puedo sacar un tuit, simplemente tengo que corroborar que eso haya pasado para subirlo al canal. Bueno, yo ya lo sabía y por eso hice ese video, porque me parecía que iba a pasar lo mismo y efectivamente no me equivoqué. Juan Silva ha hecho la de Bruno Pacheco y acaba de hundir a Pedro Castillo porque va a hablar exactamente todo lo que habló Bruno Pacheco para confirmarlo y entregar nuevas pruebas, nuevos videos, nuevos audios. Como digo, reviente el botón de like, comparte este video con más amigos exactamente qué ha dicho Philip Butter. Que Juan Silva ha hecho exactamente lo mismo. Recuerda también suscribirte, ha dicho que se entregó a lo Bruno Pacheco, que volvieron a llamar a la fiscal y que Juan Silva ya se habría entregado hace varios días. Otra vez se corrobora lo que venimos diciendo en ese canal y todavía hay gente que no lo cree, pero bueno, aquí están las evidencias y como digo, el tiempo no siempre termina dando la razón, puede que me equivoque, pero creo que puedo llegar a ser una fuente medianamente confiable en estos temas relacionados a la política. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya cayó Bruno Pacheco, ya cayó Juan Silva. ¿Quién falta? Falta, aparte de Samir Villaverde y Carelin López, falta Fray Vázquez Castillo, el sobrino de Pedro Castillo. Con todo esto se va armando el rompecadezas porque lo último que ha soltado Bruno Pacheco es de escándalo, es de terror, señores. Por eso digo que todo se va a ir dando, que todo se iba a ir probando y efectivamente así ha sido. Probablemente Pedro Castillo sea el jefe de una organización criminal y me da mucha... No sé, es un poco tragicómico que mucha gente haya votado por él en segunda vuelta en lugar de Keiko porque decían que Keiko era una organización criminal. Bueno, Pedro Castillo también resultó ser así o incluso peor. O sea, porque imagínense que Keiko se hubiera reunido con... Ay, ojo, lo tengo que decir porque acá todo se malinterpreta. No soy fujimorista, no me gusta el fujimorismo, yo soy liberal libertario, no tengo absolutamente nada que ver con el fujimorismo. No coincidimos políticamente en casi nada, por no decir nada. Entonces lo digo porque hay gente que hoy no puede... Menciono a Keiko y ya me van a tildar así. No, 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 no defendemos a él. Si quieres puedes buscar todos los videos de este canal. Pero me da mucha risa porque tildaron a Keiko de la organización criminal y al final se comprobó lo contrario. Pero bueno, señores, esperemos que siga pasando todas estas noticias y se sigan comprobando. Y decirte lo siguiente. El día de hoy he estado en el estacionamiento. Escúchame bien, en el estacionamiento de la Feria del Libro, que está al frente de la Feria del Libro. Y he estado vendiendo un montón de libros libertarios. Mañana, jueves, voy a volver a estar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así estoy rajándome por las ideas de la libertad. Así que si tú mañana vas a estar en la Feria del Libro, recuerda cruzar al estacionamiento de la Feria del Libro. Y lleva tus libros libertarios desde 20 solcitos. Y ahora sí, muchísimas gracias por ver este video. Dale like, suscríbete si te ha gustado. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Te veo mañana en el estacionamiento de la Feria del Libro. Un saludo y hasta pronto.